La licenciada en gastronomía Banevera se especializa en consentir el paladar con dulces creaciones en las que emplea innovadoras técnicas de pastelería y repostería. Nos encanta hacer pasteles con paisajes, con dibujos. Ahorita te comentaba que están muy de moda como los memes y todo eso, entonces está padre también poderlo plasmar en un pastel. Esta es una técnica que simula a la pintura en óleo. Está hecha todo, es comestible y está hecha con cremaquilla. También hemos manejado pasteles tipo acuarela, como si fueran pinturas en acuarela, también esas las sabemos plasmar, manejamos obleas, obleas comestibles. Aunque realiza pasteles tradicionales como el de tres leches y sorprendentes diseños temáticos en fondant, los sabores favoritos son red velvet y chocolate amargo con frutos rojos. La joven también consiente a sus clientes diabéticos con pasteles cuyo pan y relleno elabora con el sustituto de azúcar de su preferencia. Durante la pandemia, Vane se adaptó a las demandas del mercado e implementó el servicio a domicilio y diversificó sus productos. Por su constante capacitación, también elabora productos a base de chocolate como figuras personalizadas y chocobombas, ideales para un regalo en una fecha especial. A casi tres años de emprender, la joven pretende incrementar su espacio de trabajo porque lo que inició en su cocina ahora ocupa gran parte de su casa y no olvida lo que la motivó, hacer pasteles con amor. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!